Y para mi gente de Olimpia, la unión Es el Olimpia, mi gran equipo, a quien yo quiero conscientemente Y le dedico con alegría a mi canción Cuando la liga se formó, la defendimos como honor Y fue el Olimpia nuestro equipo, el gran campeón El gran campeón, cuando la liga se formó, la defendimos como honor Y fue el Olimpia nuestro equipo, el gran campeón En la pesada monotonía del olvido Cuando yo pienso, Olimpia pienso en ti En la pesada monotonía del olvido Cuando yo pienso, Olimpia pienso en ti ¿Por qué? Porque el Olimpia es unión Porque el Olimpia es campeón Porque el Olimpia es de la unión Pues sí, señor, es corazón Porque el Olimpia es unión Porque el Olimpia es campeón Porque lo limpias de la unión, pues sí, señores, corazón La pena que yo siento, la llevo aquí en el alma La pena que me mata, está en mi corazón Al ver ya perdido, a mi Olimpia querido Con el 2 a 1 que nos puso el Torino Sufrir y más sufrir, llorar y más llorar, es lo que marca pica Meterse con Olimpia y quererte ganar, no saber pensar En cambio el Audete nos quiso ya ganar, pero no pudo más Y en otro partido lo tendremos que golear Sufrir y más sufrir, llorar y más llorar, es lo que marca pica Meterse con Olimpia y quererle ganar, no saber pensar En cambio el Audete nos quiso ya ganar, pero no pudo más Y en otro partido lo tendremos que golear Y los muchachos alentados por su barra Salen al campo decididos a ganar Si una jugada es un gol, la barra vibra de emoción Es el Olimpia, nuestro equipo, el gran campeón Si una jugada es un gol, la barra vibra de emoción Es el Olimpia, nuestro equipo, el gran campeón Despertar , el gran campeón Entonces, Our��, la barra vibra de emoción Aumentar, 여quemente, el harán, el barra diga Labe en la barra sipcia Es el Olimpia, Our Libraries